¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con las audiencias de Gran Hermano VIP, con la audiencia de Joaquín y con la audiencia de Masterchef Celebrity. Como sabéis, tres estrenos súper potentes el mismo día, al que le gusten las tres cosas, imaginaros, a los que le gusten dos cosas, imaginaros. Es una faena realmente, por suerte se puede ver luego por Telecinco.es, por Televisión Española o por Antena 3. Pero bueno, es una lata, es una lata tener que estar así cuando quiere seguir semanalmente dos programas a la vez. Pero bueno, ya sabéis, esto es la competencia. Vamos a ver por qué tiene una doble lectura el Gran Hermano VIP. Evidentemente fue segunda, no está mal, eran tres pepinazos de estreno, con lo cual el que quedara último, digamos, que es el que iba a quedar un poco más retratado, un poquito peor, ¿no? En este caso Joaquín. Y bueno, el estreno de Gran Hermano VIP sufre el consumo fragmentado triple mínimo histórico para el Masterchef Celebrity y Joaquín. Es decir, que claro, al estrenar tres programas que eran tan, tan, tan vistos en otras temporadas, al estrenarlos los tres a la vez, que son tres grandes buques insignias de cada cadena, ¿qué ha pasado? Pues triple mínimo histórico para todos, ¿no? Entonces, por eso os digo lo de la doble lectura. Es verdad que si comparamos, si comparamos en este caso el estreno de Gran Hermano VIP con el estreno en su momento de Pesadilla en el Paraíso, es prácticamente la misma. Estamos hablando de Gran Hermano VIP 8, 13,4 y 1.100.000 espectadores, cuando Pesadilla en el Paraíso fue un fiasco y obtuvo un 13,5 y 1.187.000 espectadores. Un pelín más, ¿vale? Entonces, claro, con esta lectura es un fracaso, pero realmente con la competencia que tuvo y con los tres como mínimo histórico, yo creo que dentro de varias semanas vamos a ver cambios. Igual Masterchef se ve más y Gran Hermano VIP menos, o al revés, Gran Hermano VIP se ve más y Masterchef menos. Bueno, Joaquín igual se ve muchísimo más y bajan los reality, en fin, lo iremos viendo, ¿eh? Esto no es como una serie. En los reality sí sé que se pueden enganchar gente con el boca a boca. Entonces sí que es cierto que si te pierdes de Masterchef, te pierdes. Es decir, si te pierdes dos o tres programas, ya es como que te pierdes un poco de la trama, ¿vale? Pero si te pierdes de Gran Hermano VIP no hay problema. Yo muchas veces no, siendo joven y tal, pues bueno, lo llevaba a medias y yo, aunque no lo entendiera mucho, porque no lo seguía, pero bueno, lo veía como podía y me interesaba aún. Entonces te enganchabas de nuevo. Entonces por eso os digo que yo creo que el mayor beneficiado en este caso, pese a todo, creo que va a ser Gran Hermano VIP. Creo que vamos a ver un aumento. Y si os fijáis en las audiencias, en la franja de estricta coincidencia, la diferencia entre Masterchef Celebrity 14,6 y Gran Hermano VIP 14,1 es muy poca. Y Joaquín, el novato con 13, que dependerá, como siempre digo, dependerá de la persona a la que invita a la entrevista, de que sea más o menos vista. Siempre lo ha pasado a Vertín O'Forn. Bueno, Vertín, según a quien llevase, pues era más visto o menos visto. No es lo mismo que llevase a Agatha Ruiz de la Prada, no lo veía ni Dios, a que llevase a Joaquín o a alguien así. Evidentemente, pues se veía mucho, ¿no? Tenía más audiencias. Bueno, audiencias en la franja de estricta coincidencia entre Masterchef y Gran Hermano VIP, pues más o menos lo mismo, 13,6 y 13,1, digamos, comparando los reality. Bueno, ya aquí hacen comparaciones de otros años, insisto, mínimo histórico para los tres programas con respecto a años anteriores. La cuota por cadenas en el día de ayer, Antena 3, 14,4, 11,1,3 para la 1 y Tele 5, 10,6. Ni siquiera con Gran Hermano VIP consigue alzar estas audiencias. El mes, por lo tanto, lo lleva ganando Antena 3, que se acerca poquito a poco al 13. Ya tenía un 12,6 hasta hace 2-3 días, 12,8. La 1, 10,8 muy fuerte, muy por delante, del 9,6 y Tele 5, que ya a 14 días computado, a no ser que Gran Hermano VIP funcione y haga funcionar la mecánica en tarde a R por la mañana con el programa de vamos a ver y demás, a no ser que empiece la máquina a funcionar, me da a mí que no le va a dar tiempo, ¿vale? Pero bueno, todavía queda, todavía queda, como decías, repasando el Prime Time, Cuento Chino, 7,4 gracias al Gran Hermano VIP que empezaba luego. Es la mayor, la mejor, un dato que registra en lo que llevamos de semana Jorge Javier Vázquez con casi el millón, 927.000 espectadores y sube a un 7,4. Tenía en los últimos días un 6,8 aproximadamente. Gran Hermano VIP, 8, como decía, estreno, 13,4, 1.106.000 espectadores. Entonces, insisto, flojito, flojito, no voy a mentir, flojito, pero creo que se puede enganchar más a Gran Hermano VIP y creo que vamos a ver una tendencia en Masterchef, cualquiera que no lo pueda ver un día ya se desengancha y yo creo que con el boca a boca de Gran Hermano VIP y las tramas que vayan surgiendo durante la semana creo que van a ir potenciando. Igual que os digo que en la serie es contraproducente, es al revés. En la serie, si te pierdes los primeros capítulos, lo raro es que siga aumentando de audiencia, por mucha boca a boca que haya, engancharte a una serie que ya no has visto desde el principio es complicado, ¿vale? A no ser que sea una plataforma digital que puedas poner desde el programa a uno, que es lo sencillo. Pero claro, aquí estamos hablando de que en Gran Hermano VIP te puedes enganchar dos semanas después que no pasa nada, ¿no? En cuanto a Antena 3, el hormiguero con Joaquín, precisamente 18,6. Claro, necesitaban un invitado potente, como no Joaquín, para llegar a un 18,6, 2.341.000, que además luego continuaba con Joaquín el novato, con Ana Obregón, nada más y nada menos, y que no obstante 13%, 1.019.000 espectadores, con lo cual ha sido el gran damnificado de los tres, ¿no? Yo diría que el más perjudicado, ya lo estáis viendo, hay una diferencia clara. Y bueno, bueno, tampoco hay una diferencia abismal, estamos hablando de que están en el mismo porcentaje y que se llevan varios miles de, poquitos miles de seguidores, o sea, que esto puede depender de muy poquito cambiar. Pero bueno, insisto, esto sería lo que es el Prime Time, vamos con la sobremesa, que a ver si ha influido o no los programas del Prime Time, sobre todo los últimos programas. Avares para siempre, en Antena 3, 10.3, 1.000.000, Pecado Original, 10.8, casi casi al millón, y ahora Sun Sole sube un poquito al 11.3, 833.000 espectadores, pasa palabra 19%, 1.594.000. Segunda opción de la tarde para Telecinco con Así es la Vida, 9.4, 869.000, que bueno, con estricta coincidencia, con Avares para siempre y Pecado Original, si os fijáis, pues bueno, está un poquito por debajo, pero tampoco es tan desastroso como este verano, es que este verano hemos tenido audiencia en Así es la Vida de 600.000, 700.000 espectadores. Bueno, 25 palabras con un 8,6 coincidiría con Avares y ahora Sun Sole, pero es una franja en la que la verdad estoy viendo que se la lleva Televisión Española, la verdad, porque aquí 611.000 espectadores, 25 palabras, está peor que nunca. En cuanto a reacción en cadena, bueno, mantiene su cuota de pantalla, pero los espectadores, pues bueno, siguen siendo la mitad o menos de la mitad que pasa palabra, con lo cual, aunque se hayan retomado las audiencias, o sea, las grabaciones, y algún día haya estado sobre el doble dígito y sobre el millón de espectadores, bueno, fue un espejismo de varias semanas que, bueno, los mozos de Araúsa estaban creando mucho morbo, mucho interés, pero realmente está claro que necesitaban algo más para seguir grabando, ni siquiera con ese millón superaban al Sálvame Sandía, que era siempre 1.100.000, 1.200.000, con lo cual tampoco, pero bueno, yo todo lo que sea un programa de entretenimiento, de aprender y tal, yo lo veo bien, así que me alegro por ello. Y bueno, por último vamos con la franja de la mañana, la franja matinal, la Telecinco se lleva la primera posición con la mirada crítica, 11.5, 230.000 espectadores, la verdad que mucho más bajo de lo que era el programa de Ana Rosa, el programa de Ana Rosa estaba en unos 400.000, 350.000 espectadores aproximadamente, vamos a ver 12.7, 539.000 espectadores, también solía tener ya en mediodía bastante más espectadores, pero bueno, aquí tenemos a Arusero que, aunque veáis con una cuota de pantalla enorme, 18.8 y 398.000 espectadores, y que no entendéis cómo no es primera opción de la mañana, es porque Arusero dura menos que la mirada crítica, ¿vale? Al rojo vivo 13.5, 547.000 espectadores. No entiendo realmente por qué no es primera opción de la mañana, porque realmente, tanto por cuota de pantalla como por espectadores, la sexta tiene más espectadores que Telecinco, con lo cual no he entendido muy bien por qué le han puesto la segunda, pero bueno, será por costumbre. Antena 3, una vez más, tercera opción, ya incluso por detrás, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, de su segunda cadena, de la 3.5, espejo público 13.7, 353.000, pero ojito que realmente si comparásemos a Arusero sería la primera, espejo público en la segunda y la mirada crítica en la tercera. Ojito porque el hecho de que Ana Rosa haya abandonado el programa está afectando ya para mal, así que o le funciona tarde a R, o al final han desvestido un santo para vestir a otro. Ya os lo digo yo. Bueno, cocina abierta con Carlos Arguiñano, 18,1, brutal, 900.000 espectadores y la ruleta de la suerte 20,5, más de millón y medio espectadores. No sé cómo en el cómputo global no es la primera opción de la mañana, con estos datos de espectadores tan brutales. Pero bueno, entiendo que la ruleta de la suerte ya quizás es realmente un poquito, no es matinal, ya es como un poco más del mediodía y tal, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí las audiencias. No sé cómo os lo tomáis, cómo creéis que van a continuar tanto el gran hermano VIP como Masterchef, como Joaquín, cómo creéis que va a ser ese próximo enfrentamiento el jueves que viene. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.